El presidente del Colegio de Notarios de la Provincia de Duarte, licenciado José Manuel Duarte, se refirió a la modificación hecha por el presidente de la Corte de Justicia de la Resolución 21-18, en la que se aumenta impuestos a varios actos notariales a los que el gremio se opone. Única y exclusivamente para provocar impuestos por toda parte. Esa resolución ahora es para poder estamento, actos de venta, actos de notariedad, de contrato de alquiler, cualquier clase de actos notariales, o sea, abarcarlos todos. Y lo peor del caso, que se ha dado tanto a ese abuso de poder, podemos decir, del presidente de la Suprema Corte de Justicia, que si un notario, dice él, que si un notario cometiera el error dos veces consecutivas de no pagar sus impuestos, será destituido, además de destituido, de pagar salarios mínimos también. Ante estas iniciativas que califica de ilegal, el notario asume su postura. Sí, ya el colegio de notario ha tomado las acciones de lugar, también los abogados, que también son afectados, ya han demandado que esta resolución sea dejada sin efecto, porque entonces no interrumpes a todos. Joan y Cordero, NTN, su noticiero regional.